Noticia de última hora. Sale a la luz la verdadera razón por la que Kate Middleton se vio obligada a publicar el vídeo con su diagnóstico de cáncer. El Palacio de Kensington se apresuró a compartir las imágenes en las que la princesa de Gales anunciaba su tratamiento contra el cáncer después de que se filtrara su enfermedad. El pasado 22 de marzo, Kate Middleton confirmaba que había sido diagnosticada con un tipo no especificado de cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia preventiva contra la enfermedad, en un emotivo mensaje de vídeo que conmocionaba a la opinión pública. Fue la propia esposa del príncipe Guillermo la que escribió su sincero discurso, en un vídeo que desde entonces ha sido acusado de usar Intelligencia Artificial y que incluso esconde un revelador de tale oculto a primera vista. Pero la declaración de Kate, más alá de acalar las teorías de la conspiración sobre su persona, no sigue leyendo incógnitas. Una de las principales es por qué se eligió ese momento preciso para sacar a la luz el preocupante diagnóstico de la Royal. Según fuentes bien informadas que cita el Daily Mail, la fecha de emisión del vídeo, no tuvo nada que ver con las especulaciones que habría suscitado su ausencia en la iglesia la mañana de Pascua, sino con el hecho de que alguien tuviera conocimiento de su auténtico estado de salud. Según publica el diario inglés, alguien se puso en contacto con el Palacio de Kensington asegurando que conocía esa información, por lo que no tuvieron más remedio que apresurarse para tomar cartas en el asunto y adelantarse a la noticia bomba. No está claro si la filtración procedía de la London Clinic, donde la princesa de Gales se sometió a una operación abdominal en enero, o de otro lugar. La primera opción parece la más viable, ya que Scotland Yard está investigando un reciente acceso no autorizado al historial médico de Kate Middleton. Pero más allá de saber el origen de este topo, lo que está claro es que la familia real británica tiene un verdadero problema de credibilidad en estos momentos. Más de un año después de que el príncipe Harry y Meghan Markle estrenaran su docuserie de Netflix y de que el duque de Sussex publicara sus memorias, Spare, se hace evidente que el palacio ha perdido el control de la narrativa en el peor de los momentos. ¿Cómo avanzá el estado de Salah de Kate Middleton y Carlos E. Kanna y tras semanas de rumores en las redes sociales sobre su Salah de Kate Middleton habló por fin de la enorme conmoción que le causaron las pruebas que detectaron el cáncer tras su operación abdominal y de los dos meses increíblemente duros que ha vivido su familia, con la voz entrecortada por la emoción en algunos momentos de la grabación? Se ha publicado que el rey, diagnosticado de cáncer en febrero, está orgulloso de su querida nuera por su valentía al hablar de su tratamiento y ha permanecido en estrecho contacto con ella durante las últimas semanas. Por su parte, la reina Camilla declaraba el pasado fin de semana que la princesa de Gales está emocionada por todo el apoyo público que ha recibido. Cuando se encontró con dos hermanas que sostenían carteles con las conmovedoras palabras, enviamos nuestro amor a Kate. Desde principios de febrero, Carlos III recibe tratamiento contra un tipo de cáncer no revelado, tras ser operado de un agrandamiento de próstata en la London Clinic. Aunque el monarca se ha retirado de sus obligaciones públicas mientras sigue con su recuperación, ha seguido desempeñando funciones oficiales de bajo perfil tras los muros del palacio. Está previsto que el príncipe Guillermo se reincorpore a sus obligaciones públicas cuando sus hijos vuelvan al colegio tras las vacaciones de Semana Santa. Por ahora, seguirá compaginando el apoyo a su esposa y a su familia, con sus obligaciones oficiales, como ha hecho desde su operación en enero. Se desconoce durante cuánto tiempo Kate seguirá recibiendo tratamiento, pero se entiende que podría asistir a actos cuando se sienta capaz de hacerlo, de acuerdo con los consejos de sus médicos, aunque esto no indicará una vuelta a sus obligaciones a tiempo completo. Al descubierto, una monarquía bajo mínimos en Inglaterra. Kate, Guillermo y sus hijos no asistieron a la tradicional misa de Pascua este domingo, ya que la familia pasó las vacaciones en su finca de Anmer Hall. Sí hizo una breve aparición del rey Carlos, que se sentó en el asiento del soberano dentro de la capilla de San Jorge, mientras la familia real se sentaba en el patio de butacas, como es tradición, durante el servicio del domingo de Pascua. El monarca hizo las delicias de los fans de la realeza al desearles una feliz Pascua tras llegar junto a su esposa al castillo de Windsor, en lo que se ha calificado como un regreso suave a la vida pública en su aparición más significativa desde su diagnóstico. El rey Carlos, de 75 años, fue visto sonriendo y saludando a los simpatizantes mientras llegaba en su limusina Bentley de color granat. Si llegaste hasta aquí, comenta desde qué país nos ves y no olvides dejar tus comentarios. ¿Qué crees que nos están escondiendo la familia real?